Diego Aguilar con el centro, el remate, gol, 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 gol del Celaya, Osmar Muñoz, tanto va el canto. Primer poste, la peinada y el segundo contacto, acá sí se dio, no como había ocurrido por ejemplo en el primer tiro de esquina, viene el servicio corto, la prolongación que la hace Adolfo Domínguez y ahí está ya habiendo perdido su marca Muñoz, que simplemente choca la pelota pegadita al poste, uno a uno empata merecidamente el Celaya. Como dice Chek, dos cabezazos en el área, es gol. Es correcto. ¿Te gustó cómo rompieron la defensa?